Número 2 La marihuana es la felicidad del mundo. ¡Míralo, Rafa! La marihuana es la felicidad del mundo. La marihuana es la felicidad del mundo. Pa' eso que es la plata, pa' gastársela. No hay si está ya, pa' el que en Namuía le juna acá. Nos somos hermanos, Rafa. ¡Rafa! El rolero para por su chico. Amuno es papaya. ¡Gracias!